¡Aquí! 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 ¡El nombre del pueblo! ¡Déjate! ¡Firmad el acuerdo! 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 ¡Corten! ¿Pero esto qué es, Marco? ¿Qué pasa? Nada, chico, la fokin' financiación que se nos ha caído. Tenemos que hacer esa peli sí o sí. A mí me cuesta creer que Ray Silvela vaya a firmar con nosotros. La mexicana tiene tela. Si quieren a Silvela, cueste lo que cueste. Ray Silvela. Que no hace la película. Se trata de engañar a la mexicana, ¿no? Pues hagámoslo del todo. Que crea que finalmente hemos conseguido a Silvela. Organizamos una reunión con un falso Ray Silvela, un doble. Un suplantador que le exija un adelanto. Le sacamos la pasta que el actor le pida como adelanto. ¡Qué hijoputa esclava! ¿A quién tú llamas, hijo de puta? ¿Has visto? ¡Funciona, pirme! ¡Epa! ¡Carajo! ¿Pero qué no sabe llamar a la puerta? Eso huele a dinero de narcos. Caléndulas. Tío, ¿qué cosa es esto? ¿Quién cojones tú eres? ¡Hostia! ¿Qué está pasando aquí? Lo veo distinto. Como que está más flaco tú. Bueno, eso es porque la cámara engorda. Tú cuanto menos sepas, mejor. Hasta mañana. Es... CC por Antarctica Films Argentina